En el marco del Día Internacional de la Pajareada, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes lanzará el 9 de mayo el tour virtual teórico Pajareando por Quintana Roo, que busca aprovechar el confinamiento de los potenciales turistas para promover nuevos productos turísticos. El presidente nacional de la MAP, Eduardo Paniagua Morales, detalló que el tour forma parte del proyecto La Vuelta a Quintana Roo en 8 días, que cuenta ya con planos y tres circuitos integrados que arrancarán con el tour de avistamiento de aves, que es el primero que se realiza en el Caribe Mexicano. El tour virtual es la antesala de la excursión que comercializarán agencias de viajes en Quintana Roo una vez que se reactive la industria turística, el cual se realizará en grupos pequeños de no más de 10 personas, ya que se requiere de una logística especial para avistar y familiarizarse con las aves, en la cual no debe haber ruido para educar su vista y oído.